Con mucha emoción, un acto muy lindo, muy representativo de lo que debemos hacer, que es volver a nuestras raíces. Ya lo decía bien el Intendente y los pastores, el cura, respecto a la importancia que ha tenido Manuel Belgrano en la historia de nuestras vidas, no sólo con la creación de la bandera patria, sino también con su participación en todo el desarrollo de instituciones culturales, económicas, de haber acompañado lo que ha sido el nacimiento de nuestra patria. Creo que es un momento muy complejo de nuestro país y es necesario que, como vimos recién, las escuelas y las instituciones intermedias participen y reivindiquen estos actos. Decidí venir a San Carlos Centro porque sabía de la importancia que se da en este lugar a esta conmemoración patria y la verdad que me siento muy cómodo y muy contento de haber participado. Hablamos un poco fuera de cámara, mucha convocatoria de los cuatro años de gestión que tenemos. Es el acto que sin duda mayor cantidad de gente viva, pero bueno, creemos que también el clima acompañó porque en los años anteriores siempre o estaba nublado, o estaba un poco más fresco. Bueno, hoy el día la verdad que se prestó para conmemorar una fecha importantísima que es el Día de la Bandera. Como yo decía en mi discurso, referirnos a Manuel Belgrano es referirnos a una persona que fue un gran aseor de nuestra patria, empleadora de nuestra bandera, que inculcó los valores más nobles en nuestra bandera y tenemos que todos defenderla y honrarla cada uno de los días por nuestras acciones, con verdad, con justicia, con solidaridad. Y como él decía, yo cerré mi discurso con una frase, honrarla y guisarla todos los días en nuestro pecho. Yo creo que un poco es eso, lo que tenemos que hacer es trabajar siempre en beneficio de la comunidad, a favor de la comunidad, dejando de lado la mezquindad y los intereses particulares. Tenemos que prevalecer siempre la comunidad, el grupo por los intereses de cada una de las personas. Estamos en un lugar privilegiado. Hoy tengo la posibilidad de estar ocupando el cargo de intendente. Y ojalá que Dios quiera podamos continuar al menos cuatro años más en nuestra gestión para utilizar a la política como lo que es, una herramienta para poder cambiar la realidad de la vida a la persona. Y creo que en eso estamos trabajando y ojalá Dios quiera que que nos vamos a ir haciendo. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, prometo!